Una bochita Una bochinchera que bailaba en una fiesta Era rabalera y se la daba de coqueta Una bochinchera que bailaba en una fiesta Era rabalera y se la daba de coqueta Movía la cadera como una cometa Bailaba de la O, sin son de la orquesta Movía la cadera como una cometa Bailaba de la O, sin son de la orquesta Pero la muchacha creía que bailaba bueno, la gente gritaba para ese ritmo maestro Pero la muchacha creía que bailaba bueno, la gente gritaba para ese ritmo maestro No bailaba porro ni merengue apacillado, solo rocanroles y paseos agurrulados No bailaba porro ni merengue apacillado, solo rocanroles y paseos agurrulados Le echaban pirojos y ella presumida, les picaba el ojo con gran simpatía Le echaban pirojos y ella presumida, les picaba el ojo con gran simpatía Y estaba cansada de bailar la bochichera, les pidió a la orquesta que tocara una ranchera Y estaba cansada de bailar la bochichera, les pidió a la orquesta que tocara una ranchera Y estaba cansada de bailar la bochichera Despidió a la orquesta que tocara una ranchera Y estaba cansada de bailar la bochichera Despidió a la orquesta que tocara una ranchera Y estaba cansada de bailar la bochichera